Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarte de tres cositas muy importantes en torno a la misma patología. Te voy a hablar de Parkinson. ¿Qué es? ¿Qué sintomatología tiene? Y a partir de esos síntomas, ¿cómo detectarlo? Entonces, lo primero que te voy a explicar es qué es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa. Tiene una prevalencia altísima. De hecho, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común. Solo detrás del Alzheimer. Piensa que entre el 1 y el 3% de las personas de más de 60 años padecen Parkinson. Ahí es nada. Pero lo peor es que se prevé que en los próximos 20 años ese número se duplique. O sea, un verdadero problema. De hecho, hay algunos estudios que dicen que si fuera una enfermedad vírica o bacteriana se le podría denominar pandemia. ¿Qué es el Parkinson? Pues el Parkinson es un daño en una zona del cerebro que se llama la sustancia nigra pars compacta. Aquí es, digamos, la cuna de las neuronas dopaminérgicas de nuestro organismo. Pues en esas neuronas se acumula una proteína mal plegada que se genera y agregada que produce una cosa que se llama los cuerpos del egoí. Esa proteína es la alfa-sinucleína. Pues cuando esa alfa-sinucleína se acumula en esas neuronas dopaminérgicas, acaba con ellas. Y entonces tenemos los síntomas propios de la deficiencia de dopamina. ¿Cuáles son? En este caso, como ataca a la zona de la dopamina que tiene que ver con el movimiento, la principal manifestación de la enfermedad de Parkinson y por ahí es por donde podemos empezar a sospechar de ella, son los síntomas motores. Los cuatro síntomas motores clásicos de la enfermedad de Parkinson son la bradikinesia, la lentitud de los movimientos. El segundo de ellos es el temblor, sobre todo en reposo. Son pacientes que tiemblan cuando están quietos. El tercero, muy importante, es la alteración del equilibrio. Y el cuarto, la rigidez postural. Son pacientes que están totalmente rígidos. Tienden a ir hacia adelante encorvado. Es decir, la postura típica de un paciente con Parkinson sería hacia adelante, encorvado y temblando. Y cuando van a andar, es la típica marcha que van andando a pasitos muy cortos y pensando que se van a caer. Entonces, si vemos que un paciente tiene estos cuadros, podemos plantearnos que hay un Parkinson mediante. Y esto es importante porque hay un factor claro para no confundirlo con el trastorno parkinsoniano. El trastorno parkinsoniano son solo estos síntomas, pero no derivados de la enfermedad de Parkinson, sino de otra patología, como puede ser la intoxicación por medicamento. Es decir, hay muchos medicamentos que como efecto secundario tienen estos síntomas. ¿Eso cómo lo podemos diferenciar? Pues muy fácil. El Parkinson es una enfermedad que aparece de muy poquito a poco. Se empieza a gestar a partir de los 60 años. La sintomatología es muy gradual. Si vemos que esos síntomas aparecen de pronto, es decir, de la noche a la mañana, ya el paciente está con los temblores, con la rigidez, con la falta de movimiento y van avanzando muy rápidamente, tenemos que pensar en otra causa, que ya te digo que puede ser un efecto secundario de algún medicamento. Y esta prevalencia de los trastornos parkinsonianos por medicamento están aumentando exponencialmente. ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos a la población mayor polimedicada. Esto es muy importante. Entonces, tenemos sintomatología, diferenciarla de un cuadro parkinsoniano. ¿Cómo podemos estar ya 100% seguros de que hay una patología que está el parkinson mediando? Pues haciendo pruebas a nivel cerebral. La más común es una resonancia magnética cerebral, funcional también, o a veces también se hace un pectac, es decir, un escáner a nivel cerebral para ver cómo está esa sustancia negra y ver si la alfa-sinucleina ha generado daños aquí. Bien, ya sabemos los síntomas claros que tiene que es, cómo detectarlo, pero no se nos tiene que olvidar que el parkinson no solo tiene esos síntomas motores, porque si la enfermedad sigue avanzando, ese daño que se produce en la zona de la sustancia negra puede emigrar a otras partes del cerebro y empezar a tener otra sintomatología, como depresión, ansiedad, trastornos psicóticos incluso, trastornos en los esfínteres, problemas al tragar, definitiva a otra serie de complicaciones derivadas de ese daño cerebral aumentado, ¿vale? Y algo muy importante es que si bien sabemos que la enfermedad de parkinson aparece muy tardía, a partir de los 60 años, esta patología se desarrolla mucho antes, es decir, empieza a ver síntomas que nos pueden presentar, que nos pueden dar la idea de que hay más susceptibilidad del parkinson y cuáles son estos. Uno de ellos es el estreñimiento crónico mantenido. Pacientes que desarrollan parkinson con 60 años han sido pacientes que desde los 20 sufren de estreñimiento. Eso unido a la anosmia, es decir, la pérdida de olfato. ¿Por qué? Porque el nervio olfativo es de los primeros nervios que se daña cuando hay una enfermedad de parkinson. Y el tercero son la alteración de la calidad del sueño. Entonces, pacientes que están estreñidos, que no pueden dormir o tienen una mala calidad del sueño y que han perdido el olfato. Esos son tres banderas rojas que nos pueden hacer presuponer que esa persona tiene más posibilidades de padecer parkinson cuando sea mayor. Bien, yo sé que te he pintado un panorama poco halagüeño. También sé que la medicación que se utiliza en la patología de parkinson, la famosa L-DOPA, no soluciona el problema solo a calle a la sintomatología. También sé que es una enfermedad neurodegenerativa y que tiende a avanzar con el tiempo. Pero lo que más sé es que podemos hacer muchas cosas para mejorar al paciente de parkinson. Es decir, el parkinson no es una condena, ¿vale? Podemos frenarlo, podemos revertir los daños incluso, en la margen, dependiendo de cuándo cojamos la patología, obviamente, y si está incipiente, podemos hacer muchas cosas buenas. Sabemos que la microbiota intestinal está muy implicada en la patología del parkinson y que desde ella podemos mejorarlo. Sabemos que determinadas infecciones por virus y por bacterias también están implicadas. Sabemos que la calidad de la dieta es fundamental para mejorar al paciente con parkinson. Sabemos que desde la psico-neuroinmunología clínica tenemos gran cantidad de herramientas para poder ayudar al paciente que sufre parkinson. Por eso, te recomiendo de corazón que si tú padeces parkinson o si conoces a alguien que puede padecerlo, desde cualquiera de nuestras clínicas regenera, puedes estar seguro que podemos acompañarte en ese tránsito hacia una vida mejor. Pues bien, llegados a este punto, solo darte las gracias por haberme escuchado. Espero de corazón que este vídeo te haya gustado, te haya aportado. Si es así, no te olvides de darle a like. No te olvides de compartirlo con aquellas personas que creas que les pueda interesar, que les pueda ayudar. Y si crees que la información que te compartimos aquí en Regenera es de tu utilidad, no dudes en suscribirte a nuestro canal.